Estar cerca o muy lejos igual es Navidad Hacerte una llamada no solo en Navidad Que brille en los ojos el niño que hay en ti Sin odio ni rencor jurezca la humildad Darte una sonrisa también es Navidad Y un abrazo virtual alegra el corazón Compartir lo que tienes refleja tu bondad Llegar por los amigos da paz a tu interior Si el cielo ya está gris y jamás pierdas la fe Seguro hay una estrella que pronto brillará Acepta tus errores perdona al que ofendió Que fluya el amor que hay en tu corazón Con tus desideales trabaja con pasión No te sientas cansado la vida es Navidad No quiero más regalos tan solo tu amistad Y que el niño Jesús esté en tu corazón Que llegue el año nuevo sin tanta adversidad Que no nos falte nadie para poder cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad No te salve Ay, amor Te salve No te salve Ay, amor